Hola que tal amigos, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi punto tecno, bienvenidos a este nuevo tutorial Tengo acá el Motorola E30 y el día de hoy vamos a ver algunas funciones ocultas que vienen en este dispositivo Trucos, funciones, configuración, como ustedes quieran llamarlo allá en cada uno de sus países Déjenme abajo en sus comentarios desde que país están viendo mis videos Y nada, entonces vamos a iniciar con este video de manera muy rápida, pero antes vamos con la intro Bueno, lo primero que les quiero pedir antes de iniciar en forma con este contenido Es que si quieren apoyar mi canal, ahí abajo está la barrita roja que dice suscribirse Denle click y automáticamente quedan suscritos al canal Primer truquito, este teléfono la verdad a mi me encanta Observen lo que se puede hacer con él Voy a dejarlo bloqueado Si yo lo agito dos veces, automáticamente enciendo la linterna ¿Y cómo la desactivo? Vuelvo y agito dos veces y la linterna se apaga ¿Por qué me parece muy práctico esta función o este truco? Porque casi nadie sabe que el teléfono lo puede hacer Y es que en la noche, si nos levantamos, pues no vamos a tener que desbloquear el teléfono Y luego buscar la aplicación de linterna Simplemente basta con agitarlo dos veces Y ya tendremos encendido este pequeño accesorio Uno y dos y listo, se apaga Así que súper recomendado El siguiente truco, voy a deslizar acá esta parte Y aquí voy a tener los accesos directos de este teléfono Voy a pasar a la segunda pantalla Y voy a encontrar que este teléfono trae algo que se llama transmisión de pantalla Transmisión de pantalla me sirve para yo proyectar Todo lo que hago en el celular a la pantalla de mi televisor ¿Qué tengo que cumplir para hacer este procedimiento? Muy fácil El televisor debe ser un Smart TV Y tanto el televisor como el celular deben estar conectados a una red Wi-Fi Entonces ahí, después de estar conectados Entonces voy a conectarme acá al Wi-Fi Para hacerles la demostración Listo, sin conexión Me voy a conectar a mi red acá Voy a pausar un momentico el video Listo, ya me conecté al Wi-Fi Entonces ahora lo único que voy a hacer es darle clic acá Donde dice transmitir pantalla a dispositivo Una vez que lo detecte Simplemente le vamos a dar conectar o enlazar Y automáticamente todo lo que yo haga acá Lo voy a ver proyectado en el televisor como les dije Si se quieren ver un video como el que están viendo en este momento En una pantalla mucho más grande Esta función es recomendada Si van a ver una película en Netflix O en cualquier plataforma de streaming Esta aplicación es recomendada La encuentran acá en la segunda pantallita Transmisión de pantalla Entonces en este momento pues el teléfono está reconociendo mi televisor Pero creo que el televisor en este momento no está conectado al Wi-Fi Entonces ahí no lo va a reconocer Por eso les digo Dos condiciones muy importantes Que el televisor y el celular estén conectados a la misma red Wi-Fi Así que súper recomendado Por este mismo apartado acá Voy a buscar nuevamente en la segunda pantalla Esta opción que dice grabar en pantalla Grabar en pantalla es súper práctico Sobre todo para las personas que graban contenido para las redes sociales O personas que graban tutoriales Maestros, profesores que necesitan enviarle contenido a sus alumnos Esta función es muy recomendada Acá le doy en iniciar Y observen que aquí arriba me aparece un conteo regresivo En este momento Todo esto que yo estoy haciendo acá Me va a quedar grabado en un video Ya ahorita les voy a mostrar el video Estoy haciendo todos estos movimientos Solo para mostrarles Aquí me dice grabando Listo Vamos a buscarla ahora en la galería Entonces acá A ver vamos a buscar la galería Aquí está Listo Aquí está el click de video que acabamos de hacer Entonces vamos a dejar que se reproduzca Observen que ahí el videíto se reproduce solo Todo lo que ustedes hagan acá Ya sea en Whatsapp, en Facebook, en cualquier aplicación Todo va a quedar grabado en un video click Súper práctico así que la recomiendo Este celular a pesar de que es un teléfono económico La verdad es que viene muy completo Voy a deslizarme ahora acá Y voy a ingresar a configuraciones Listo En configuraciones Voy a buscar por acá abajo Algo que dice sistema Y en sistema voy a encontrar Diferentes configuraciones Vamos a ingresar acá donde dice gestos Y en gestos por ejemplo Viene algo que se llama Abrir la cámara rápidamente En este momento está activada Pero como la abro rápidamente Me dice Para abrir la cámara rápidamente Presione a dos veces el botón de encendido Funciona desde cualquier pantalla Significa que aunque el teléfono esté bloqueado Si yo voy por ahí por la calle Y necesito tomar una foto rapidito Oprimo dos veces el botón de encendido Uno, dos Y automáticamente ingreso al modo cámara Súper práctico así o no Entonces recomendadísimo Nuevamente Para el siguiente truco O la siguiente función De nuevo a configuraciones A sistema Y a gestos Estando en esta pantalla Observen que en la parte de abajo Tengo tres botones El botón de atrás Botón de menú Botón de inicio Yo puedo quitar esto de acá Y colocar una rayita De modo tal que mi teléfono Se vea mucho más estético Y se vea como con la pantalla más grande ¿Cómo lo hago? Voy a ingresar acá donde dice Navegación del sistema Observen que está activado El que dice navegación Con tres botones Que es esto que tengo aquí abajo Pero vean lo que sucede Cuando yo activo Navegación por gestos Me aparece una barrita Y se borran los tres accesos Que tenía anteriormente Muy importante Es muy práctico Para personalizar el dispositivo Para tener esa apariencia De que el teléfono Tiene mucho más pantalla Y obviamente quitamos Esos botones Que a veces son molestos Tenerlos aquí en la parte de abajo Así que recomendadísimo Otra función Que vamos a encontrar Por configuraciones Por sistema Y por gestos Es la captura de pantalla Con tres dedos En este momento Está desactivada Si yo la activo ¿Listo? Lo único que tengo que hacer Es colocar Tres deditos Sobre la pantalla Así Enviar solo El pedazo Que a mí me interesa Por ejemplo Yo puedo subir acá Acá Luego le digo Que listo Y ya está lista La captura Para yo poderla enviar Entonces Recomendadísimo Bueno Ahora les voy a enseñar Acá Unas funciones Unos trucos En el apartado De la cámara Observen Voy a ingresar a la cámara Resulta que estos teléfonos Tienen Aquí nos va a aparecer Video y foto Si ustedes no exploran El teléfono No se van a poder dar cuenta Que si por ejemplo Oprimen en estas tres rayitas Nos van a aparecer Otros modos de fotografía Como el modo retrato Night Vision El modo pro La panorámica Y la foto macro Entonces por ejemplo ¿Qué sucede Si yo trato de tomar Una fotografía Por ejemplo A este cartel Bien pequeñito acá De cerca Observen que la letra Se ve borrosa Pero ¿Qué sucede Si yo activo La foto macro? Automáticamente Las playas Letricas Se vuelven visibles En este modo macro ¿Para qué recomiendo Yo este modo macro? Para cuando necesitamos Enviar algún tipo De imagen De algún recibo O de cosas Que son muy pequeñitas Lo hagamos Con este tipo De fotografía El modo macro También sirve Si queremos O si tenemos como hobby Tomarle fotografías De pronto A animalitos muy pequeños O a objetos Muy pequeños Entonces Recomendado Este modo macro En la misma cámara En esta misma rayita Vamos a encontrar El modo pro Y el modo pro Yo lo recomiendo Muchísimo ¿Por qué? Porque es donde Vamos a encontrar La mejor calidad De la foto En cualquier dispositivo Cualquier teléfono Que la traiga Entonces Si yo activo El modo pro Automáticamente La calidad De la foto Cambia Entonces Es muy sencillo Acá Tengo la foto Normal Y al hacer El cambio Al modo pro Observen Lo que pasa Foto Modo pro Automáticamente La foto Queda mucho más Nítida Entonces Recomendadísimo Este modo pro Si quieren Sacarle el provecho De las fotos Además Porque acá En la parte de abajo Puedo cambiar Lo que es Balance de blancos El ISO Puedo cuadrar Absolutamente todo Cuando estamos Tomando fotos Por ejemplo En entornos Muy oscuros Con esta configuración Vamos a poder Tomar una foto De mejor calidad Entonces Recomendadísimo El modo pro Para las fotografías Ya para cerrar Este super video El último truco En la cámara Nosotros Podemos colocarle La fecha Y el nombre Del lugar Donde estamos Tomando la foto A todo nuestro Rollo fotográfico Pero como lo vamos a hacer Bueno Es muy Pero muy sencillo Observen que aquí En la parte de abajo No hay nada Si yo vengo aquí A configuraciones Ingreso acá Donde dice Marca de agua Y habilito acá Marca de tiempo Y marca de agua Yo acá Donde dice Firma Puedo colocar Mi nombre El nombre De otra persona Puedo colocar El sitio Donde estoy tomando La fotografía Vengo acá atrás Tomo la foto Vamos ahora A abrir la fotografía Esta que acabamos De tomar Y observen que En la parte de abajo Me aparece En este caso El nombre Del celular Y en este caso Me aparece la fecha Entonces Recomendadísimo Configurar la marca De agua Sobre todo Para recordar La fecha Y el lugar En donde estamos Tomando las fotos Entonces amigos Si este super video Les gusta Por favor Compártanlo Por todas las redes sociales Compártanlo con sus amigos Déjenme en su Enla y su comentario Nos vemos en una próxima oportunidad Chao Chao Chau Gracias.